Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos comenzando la semana y prácticamente la mañana. Las actividades seguramente se preparan para salir de casa. Las condiciones de tiempo se mantienen muy estables y agradables. En el transcurso de las próximas horas la temperatura empieza a marcar a partir de los 18 grados. Y la máxima alcanza hoy 33 con cielo parcialmente soleado y algunos chubascos que van a reportarse sí están presentes solo en el periodo de la tarde, se van a reportar, pero sigue baja la posibilidad, es apenas un 20%, pero siguen los pronósticos locales aunque sea solo en el periodo de la tarde. Por la noche baja la temperatura a los 23 grados. ¿Y qué esperamos en el transcurso de la semana en condiciones meteorológicas? Pues posibilidad de lluvia que por suerte va a alcanzar lo que dura esta semana y parte del próximo fin de semana. Si las cosas no cambian, por lo pronto en un pronóstico a corto plazo marca cielo parcialmente soleado, 18 a 32 grados se mantiene así para el miércoles y hasta el próximo jueves. Va a ir en aumento de la posibilidad, pero solo un 10% más es menor, sin embargo, pues va en los pronósticos locales para toda esta semana. Contrario a Monclova, en donde hoy la temperatura vuelve a registrar 40 grados, el tiempo muy caliente desde muy temprano y hasta el último minuto de hoy, porque al final del día se estarán reportando 32 grados de temperatura máxima y antes estaremos alcanzando los 40 grados en el transcurso de los siguientes dos días. Por lo menos siguen estas condiciones de tiempo cálido todo el día y al día 4 de la semana, el jueves, aparecerán algunos chubascos, aunque esos sean de forma ocasional y únicamente para el próximo jueves, ya para el fin de semana, otra vez seguramente estaremos hablando de altas temperaturas. Pero apenas va comenzando la semana, así que por lo menos en sus primeros tres días siguen las altas temperaturas sin que esto atraiga posibilidades de lluvia, al menos no por ahora en la región centro. Nos vamos a Sabinas, frontera, en donde la situación es justo la misma, 26, 25 grados con 40, 41 hacia las horas de la tarde. En la laguna también está muy caluroso el ambiente desde temprano. Con 24 grados para comenzar la mañana y de forma rápida va en aumento. La temperatura esta tarde llegan a los 39 grados. Arteaga, sin lluvia, algunos chubascos y 17 grados para comenzar la mañana, mientras que en Monterrey, por ejemplo, siguen las altas temperaturas. Hoy vuelven a registrar hasta 39 grados de temperatura máxima y esas son las condiciones de tiempo. Son las condiciones de tiempo que se repiten nuevamente para el noreste del país, que es una región muy caliente durante este verano que prácticamente todavía está en sus inicios. Un poco más adelante viajamos a través de este reporte por el resto del país para conocer las condiciones meteorológicas y esas posibilidades de lluvia que sí se extienden sobre todo hacia la costa del Pacífico. Pero con esta información yo vuelvo más adelante. Quédense con nosotros. Buenos días. Buenos días.